Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha probado un trozo de mi vida? Es un ladrón. ¿Qué me ha robado todo hoy? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de él? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón. Pregúntale, ¿qué me ha robado todo? Régate mujer, se te hace tarde y llévate el par WordPress sin ver. Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un amor que me ha robado todo? ¡Soy el mejor! ¡Qué increíble! Yo sé que es muy difícil y no sé si mucha gente lo va a comprender El video, la referencia, hace que la mayoría de estos artistas No se muevan absolutamente nada Yo simplemente estoy interpretando